Chicos, ¿Ren? Es que algo estaba pasando A ver ¿Qué pasó? Ya sé Ya sé Ya sé todo, my God Ya sé Ya sé Esperen para no esperar Ya chicos Antes estaba muy Mucha, mucha, mucha Mucho dinero En PKXD Pero, pero Hay algo que me pasó Hay algo Que pasó Que Mejor no se lo digo Ok chicos Hoy vamos a ver unos cofres Pero Si ya Si ya vieron los cofres No les den Importante esto Primero Vamos por aquí ¿Qué es eso? El primer día De Escuela de Miriam ¿Qué le pasa a ese? Ok Les quería Dijir que Primero agarren esto Y Vayan por allá No se lo tomen ahorita Si lo quieren tomar Tómeselo Tómenlo Entonces Después Debemos ir por aquí A mí me encanta Ir por aquí Pero no deben De ir por aquí Solo si quieren Ok Una vez Cuando están aquí Ganan la bebida Y después Ya tienen Moneda Ya un día Vi esto Esperen Esperen Chicos Esperen No se vayan por ahí Ok Y otra vez Agarren otra bebida Pero si todavía No se lo ha acabado Vayan por aquí 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 Y aquí Este ya Se lo vi de un solo Eso Ahora solo nos falta Cuatro No había seis Solo es que Solo es que Este es el otro Solo falta ahora Tres más Quería decir También Si ya les Que acabó Vayan por aquí Y agarren la bebida Y ahora Y ahora chicos Después Cuando agarren bebidas Debemos ir por aquí Y ahora Debemos ir por aquí Digo aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Yo me lo tomo Porque yo quiero Ahorita Ustedes se lo pueden tomar Cuando ustedes quieran Vayan por aquí Aquí Esperen un momento Esperen un momento Pues una vez Que quieren el cofre Vayan por aquí Vayan por aquí 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 Y aquí Cuando vayan por ahí Salten 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 No toquen esto Solo vayan así Falta una más Y ahora Vayan por aquí No vayan por aquí Chicos Aquí 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 No creo Y ahora Solo nos falta uno Es este Lo digo Nos falta dos Todavía Solo es que Vi como más Cosas Más regalos Más cofres Aquí Nos falta por aquí En verdad Tres Falta Ok 75 A ver A ver Aquí 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 Ok Ahora La siguiente Cosa Chicos Deben dejar otra vez La bebida Lo siento Solo es que Lo siento No es por Gastarte Todo eso Y ahora Tienen esto Vayan por aquí Dos gemas A ver Que más Eso Todo por hoy Chicos Que les vaya Un feliz Año Nuevo 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 Gracias.